Harto me tienes ¿Qué miras? Un lover te voy a hacer Ya vas a ver ¿Por qué mamá no nos deja tener un pedadito? ¿Papá? Sí, viste como es mamá, ¿no? No le gustan los animales Dale, un pedadito, sí No, no podemos, Marquito ¿Un gatito? Te estoy diciendo, no le gustan los bichos No sé por qué no le gustan ¿Por qué hace siempre lo que dice mamá? No, no siempre Sí, siempre No, eso no es verdad ¡Mirá un guaná! Trabajar Venimos acá No solamente hasta el masticado ¡No, es una vicuña! No, señor, una llama es Ah, bueno Es una llama, una vicuña, más o menos la misma No, no, señor No, no es nuestra misma ¿Va, me puedo sacar una foto? No, Marquito, vamos, vamos Dale, sí Sáquenle una foto al niño, pues, señor Sáquenle una foto ¿Cuánto cuesta? Diez pesitos nomás ¿Cuánto? Diez pesitos, señor No, no, no No, si tu mamá se entera que hace diez pesos en una foto me mata ¿Ves que hace siempre lo que dice mamá? Sáquenle nomás Súbaselo Súbaselo, señor Vamos, súbaselo Bueno Espérate, rapidito Que no se me salga el niño Sí, sí Súbalo, tranquilo No, no pasa nada Sumiso es No, no, déjelo No, no, ahorita Téngame Téngame la llena ¿Cómo? Ahorita mismo voy a buscar un banquito acá Busca un banquito acá enfrente Y, ¿sí? Cualquier cosita de ahí, la mamadera que está ahí Sí ¿Se quedará conmigo? Sí, sumiso es, tranquilo Pero escúcheme, me va a dejar con... No tarde, ¿eh? ¿Cómo dijo que se llamaba? Coco ¿Coco? Tranquilo, Coco Perdóneme, maestro Una pregunta le quiero hacer No sé, no sé ¿Usted lo conoce, el fotógrafo, el muchacho de la llama? Siempre cambia el animal Papi, ¿puedo subir a la calicita? Sí, sí Una vuelta traje un avestruz ¿Qué hago con la llama? Me dejó con la llama Yo no tengo nada que ver con la llama Me va a romper la calicita No, ¿y qué quiere? ¿Por qué no la para la calicita? ¿Puedo dejar la llama acá? No, no, no 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 ¿Qué mala onda? Hola ¿La llama paga boleto? La llama no ¿Por qué la llama? ¿Cómo la llama? Ah, ¿lo paga? Pero no la llama Que sí paga No, no paga La llama en la calicita no Le pago el doble ¿No es que es doble? Le pago el doble No es que es doble Bajá la llama en la calicita Ya no, porque no, ya viene de jugo Pero a mí me importa ¿De dónde viene? Qué linda Uy, toma más Hola Hola Carlos Sí, acabo de llegar al trabajo Y está todo un desorden Pero, escúchame, si yo te dije que ordenaras O no, sí, te lo dije ¿Pueden venir? La vamos a tener que dejar atada a un árbol, ¿eh? No, papá se la va a robar ¿Quién se la va a robar? Maruquito Porfis Pobrecita Pónganse los patines que recién enceré Bueno Desde que llegué estoy limpiando No, es que no sabés Se compró un guanaco idi hondo Habría que decirle a mamá que no es un guanaco Que es una llama Es el olor que tiene Sí, después le digo a mamá No solo que no tiene trabajo Sino que con mi plata Mi plata A ver si se compre a esa mascota ¡Aqueroso! Él y la mascota Ay, parlo Ay, no se ha pisado ¿Qué pasa? Ay, porrete Porrete Ay, porrete Ay, porrete Ay, porrete ¿Qué haces? Sácamelo de acá. Mira, Carlos, si no me sacas este bicho ya de casa, vos sabés lo que soy capaz de hacer. Sí, ya sé, ya. ¿Entonces? ¿Qué haces, llama? ¿Por qué me mirás? ¿Pero por qué? ¿Qué haces, mamá? Nada, mi amor, estoy por limpiar los vidrios. ¿Ya le dieron la mamadera? ¿Quién a la llama? Es la única que faltará, que yo le tenga que estar dando la leche, que es la de tu padre. Hola, güey, mi papá. Hola, mi amor. ¿Termiste bien? Sí. Hola, zoológico, tengo una llama en mi casa. Bueno, es larga la historia. ¿Cómo quince días? No, quince días no, yo no puedo esperar quince días. No, no, yo necesito que se la lleve ya. Hola, sí, Sociedad Protectora de Animales, una llama. Como un huaraco, pero no escupe, ¿eh? ¿Por qué no me dijo que está equivocado? Hola, ¿segunda mano? Sí. ¿Para poner un aviso, por favor? Sí. Regalo, llama. Qué boludo, me cortó. ¿Veterinaria? Se la regalo, es una... Coco se llama, es muy buen bicho. ¿Por qué no la vine a ver? O yo se la llevo. ¿Pero usted no puede hacerse cargo de la llama? Hola. ¿Mamá? ¿Vos seguís teniendo el jardín, no mamá, atrás? ¿No te gustaría tener una llamita? ¿Un conejo? Y no creo que se pelee. Yo te tendría, Coco. La verdad, te hago un lugar en el baño, en cualquier lado. Mirá. Pero viste, es muy clara, ¿no? Bueno, 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 bueno. Shhh, shhh, shhh. ¿Qué? Coco, esto es fácil. Dale, Coco, esperen. Pero ya estás casi adentro, vení. Yo digo tres y vamos. Uno, dos, tres. ¡Va, Coco! Dale, tita patra. Dale, Coco, dale. Ponés un poco de onda, che. Bueno, si no querés entrar me lo hubiera hecho. ¡Taxi! Acá adentro no nos quiere. Vamos, vamos. Fácil, fácil. Dale, dale. No estás en el maipo. Un, dos, tres. Vamos. Eso, Coco, bien. No. Como vedete cagás de hambre. Vení allá. Vení allá. Vas a encontrar una familia que te va a querer, vas a ver. Aparte tenés mejor carácter que mi mujer. ¿Vamos bien? Mirá, para pasarla mal, Coco. vos,zas. Su. ones. Busca uno. Taló. Hay... Su. neuros Su... ¡Gracias! ¿Pero cómo que ella todavía está acá? Hice todo lo que pude, Clara. Hiciste todo lo que pudiste, pero que yo no lo puedo creer, ¿eh? ¿No ves que no servís para hacer nada? ¡Sos un estúpido, Carlos! ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Se acabó! ¿Entendés? ¡Se acabó! Bueno, la podemos dejar afuera, en la calle. ¿Por qué no me sacás a mí a la calle? ¡Sácame a mí a la calle! Que es lo único que te falta. A ver si me agarra alguien. Te lo digo con todas las letras, Carlos. ¿Ella? ¿O yo? Diez pesitos la foto con Conquito. ¿Qué tal? ¿Cuánto cuesta? Diez pesitos, señora. Diez pesos es mucho, ¿eh? Ah, denle gusto, denle gusto a ver qué linda foto. Uy, está grande ya para esto. Tengame un segundo, tengame un segundo. Es un segundo, la hacemos enseguida. Vení, ponete el gorro de colla que salís bárbaro, vení. Diez pesito. Ahí está. Bueno, lo subo, ¿cómo lo dice? No, espere un segundito, señora. No, lo que pasa es que me estoy haciendo encima. ¿Me tiene un segundito la llama? Un minuto voy al baño, un minuto y vengo. ¿Se va a quedar conmigo la llama? Se queda, mancita, háblele, dígale Coco. ¿Coco? Coco, sí, ya vengo. Bueno, un minuto. Hola, Coco. Pero, señor, se me está moviendo, Coco. ¿Querés una galletita? Hola. Hola, pa. ¿Estás bien? ¿Y ella está bien? ¿Cómo es ella? ¿Quién es ella, Carlos? ¿Cómo es ella? A ver, hola, Carlos. ¿Dónde estás? ¿Qué señor? ¿Quién es ella, Carlos? ¿Qué estás haciendo, Carlos? Y acá estoy. Haciéndome cargo. ¿Me cortó? Cuidado con la taza. Te vas a golpear. Gracias, señora. No, ya está, ya está. Tranquilo, hagan fila, de a uno, de ahí para todo. Una foto con Coquito y nadie se va a hacer una foto con Coquito. Uno, dos, tres, súbalo. Eso. Agárrate, agárrate. ¿Estás bien? Acá estamos bien. Una foto divina. Divina. Están bárbaros. Sonrisa. Eso. Salación, mamá. Tienes contagiosos. ¡Oh, oh, 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 oh. Me voy porque acá no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá tan loco. Su, juro no su, su, juro no su. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Su, no, no, su Su, no, no, su Que nos pare No sé por qué pasa lo que me pasa Quizás sea la vejez Quisiera quedarme aquí en mi casa Pero ya no sé cuál es Su, no, su 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 Su, no, su